Producto de la pandemia, el comportamiento delincuencial también sufrió modificaciones. La violencia familiar registró un aumento del .53% debido a la convivencia derivada del confinamiento. No obstante, la mayoría de delitos disminuyó de acuerdo a los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad ocupó el lugar número 21, con una tasa de 962.79 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en seis lugares por debajo de la media nacional en este rubro. Delitos considerados de alto impacto, como roba transportista y secuestro, disminuyeron en 54.58 y 61.43% respectivamente. Los relacionados con la violencia de género también fueron a la baja, como la violación con menos 17.74% y trata de personas con menos 23.53%, además que el feminicidio representó una reducción del 10.34%. Otros delitos en los que hubo una importante reducción de la incidencia delictiva son los relacionados con el ataque al patrimonio, desde el robo a transporte, que disminuyó 41.16%, el robo de autopartes con menos 40.86% y la extorsión con el 24.48%. Por otra parte, el homicidio representó una disminución del 21.30%. Hubo un incremento del 163.02% en las carpetas de investigación relacionadas a narcomenudeo, lo que se refleja en las bandas dedicadas a la distribución de drogas que fueron desarticuladas durante 2020 por la policía estatal.